Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, acudió hasta Monserrate donde se celebró la reunión de la junta directiva del Barça donde decidirán si se acepta el acuerdo con CBC y la Liga para recibir 270 millones de euros o la otra opción es vender una parte del Barça Studios y obtener 350 millones. Todo esto es una decisión que busca ayudar a salvar la economía del club en la temporada. La decisión que se tome no se hará oficial por ahora. En la llegada de Laporta el presidente fue abordado por los periodistas, uno de ellos le preguntó sobre el partido de hoy City-Madrid. Laporta deja claro a quién apoya. Laporta se ha mojado y ha dejado claro que está con Guardiola, es decir con el Manchester City. Además de todo esto, el presidente ha sido preguntado sobre el caso Haaland, pero su silencio y la respuesta a un aficionado deja claro que Haaland ahora mismo es una utopía para el Barça. Asimismo dejó claro cuáles son los objetivos de club hasta el final de temporada. Se pasó del discurso de asaltar la liga a esperemos clasificarnos a la Champions League.